Bueno, y aquí empezamos a ver la entrada de esta guardia que por supuesto forma parte de todo el protocolo que acompaña la llegada de la reina, como lo han titulado los diarios, la llegada final o el regreso final de la reina a casa. Así es el título y por supuesto todo el protocolo tal cual estaba previsto y diría yo casi milimétrico y esto ha sido un denominador común en los últimos días, ¿no? Los horarios exactamente o muy cerca de lo que estaba previsto y por supuesto la gente que ha esperado muchas horas y que empieza a tener cada vez más la sensación de que el momento de la despedida final está llegando. Para muchos de ellos esta va a ser la instancia en la que se despiden de la reina Isabel II y esto es lo que se está viviendo. Estamos en un lateral de Buckingham realmente muy muy cerca la ubicación que hemos podido tener. Nos permite ver a quienes realmente, incluso ustedes deben haber visto algunas imágenes, nosotros pudimos ver carpas en la noche de ayer. Hay gente que ha esperado mucho mucho para poder conseguir ubicaciones aquí frente al Palacio de Buckingham, muy muy cerca del portal de entrada. Y esto es lo que se está viviendo a esta hora, por supuesto la gente empieza a prepararse para la llegada del Féretro. Como les contaba antes, para algunos de ellos será esta la única instancia porque han podido hacerse una ventana de tiempo viniendo de lugares lejanos del Reino Unido hasta la ciudad de Londres y hasta este punto para participar de esta, que es una de las instancias de despedida. La guarda real entró al completo con sus 36 miembros. De una 30, sí, sí, exactamente, por supuesto forma parte de todo lo que está previsto y vos seguramente lo vas a poder explicar mejor, pero todo es tal cual fue descrito, de hecho nos habían dicho cerca de las 19.30 probablemente se produzca el ingreso de la guardia y estamos, si no me falla el reloj, cerca de las 19.28 ya estábamos contando esto. Todo, todo en este protocolo de despedida de la Reina Isabel ha sido exactamente así y estamos viendo muchos combos de seguridad pasando por el frente de Buckingham, con lo cual esperamos la llegada en cualquier momento, mucha la expectativa de la gente aquí.